Tiene una fiesta montada que ya pudieras invitar o algo Estamos haciendo una merenda Y luego la gente lo ve Laura llorando tiene un poco más verde Hemos hecho de Uber hoy un domingo por la mañana Ayer me despedí, mi domingo no me se moría hoy Es que me va a matar He comido uvas abuelo Hola mi gente Bueno es que no se si se escucha Pero los vecinos tienen una fiesta montada Que ya pudieras invitar o algo ¿Lo escucháis? Pues eso Mira que mona voy eh Hoy es sábado 15 de octubre Y voy a grabar vlog Porque son como las 5 de la tarde justo En media hora cojo el bus Porque me voy a Madrid con mis amigas Voy a enseñar mi outfit No se me gusta como voy Aunque voy como demasiado arreglado yo creo Pero bueno es que me apetecía Voy con esta blusa que es de El Chain Un cinturón que no se es de Año de la Polca Y unos shorts de cuero monisimos Y me voy a ir a las comas negras Porque me quedo a hacer una foto y me gusta bastante la verdad Tengo mucho sueño Hoy voy con las de la uni No se si lo he dicho Voy con las de la uni a tomar algo Y creo que por la noche en plan 11 o así Si mis amigos han salido pues iré a un gatito donde estén ellos Y mañana creo que hay una cosa muy guay No se si al final se va a poder hacer Porque como no depende de mi Depende del tiempo, del clima, de no se que Pues no se si se va a poder hacer Pero si se hace va a estar grabado en este vlog Y es una pasada Va a ser brutal Tengo mucho calor ahora mismo Bueno os lo voy a contar No voy a hacer high Bueno la cosa es que yo le regalé a Edward En estas navidades O sea las navidades pasadas Un vuelo en avioneta Por aquí o por ahí no lo hemos podido ir haciendo Porque un día nos lo cancelaron por mal tiempo Otro día porque se averió el avión No se que Lo vamos a ir a hacer a las 9 de la mañana Así todo me lo tienen que confirmar No están Mierda Hola, ya está He salido del pueblo Estamos en los madrines En la chica rural Yo no, yo lo dejo aquí Que me da vergüenza Estamos yendo a merendar A partners A ver si Un sitio de tiktok Que a ver si estaba vacío A un sitio que se llama partners en opera Maniféstalo, va a estar vacío Maniféstalo Va a estar vacío Mentira, va a estar lleno de merda aquí para nada Seguro Va a estar petao Va a estar petao Cien por cien Que se Hola gente Ha sido la tarde más random y horrible de mi vida No vuelvo a salir con esta gente jamás Jamás No ha salido de su barrio nunca Porque No, vamos a ver Bueno, es que iba a decir una barbaridad Dilo, dilo Son dos huevos Dale No, no lo ves Y luego la gente lo ves Por aquí Venga Dilo Hoy, agua, agua El agua gratis de base Oh, gracias Este pan, gracias El agua es saludable Jajajaja Que íbamos a ir al sitio de las tortitas El cual no avanza Esta Hemos estado una hora ahí Y la cola no avanzaba en nada Entonces he dicho yo Tortitas en el mismo Total Que la solución Había sido desde el primer momento Decir vamos al Bips Y ya está Son las 8 y cuarto He llegado aquí a las 6 y media No hemos hecho nada Nada Vamos a pegar Tortitas en el mismo Pero no 3 tortitas cada uno Una tortita y media Porque el del Bips Ha decidido subiendo los precios Que lo flipas Yo les pienso dar 7 euros por una tortita Ay, no vas a copiar Porque va de rosa igual que yo Mi amiga He conseguido una nueva suscriptora Mi amiga Ahora es fan tuya También Sofía Hola Sofía 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 Te quiero Yo también te quiero Sofía Sin fresa O Team Chocolate Buenas chicos Laura llorando Tiene los ojos más verdes Buenos días chicos Son las 6 y 57 de la mañana Y voy a desayunar a cambiarme Y nos vamos a montar en la avioneta Tengo muchísimos sueños reales Además Por ejemplo Ayer dormí Hasta las 11 y media O así Porque estaba agotada Pero hoy Que es domingo Ya me he vuelto a levantar A la misma hora A la que me he levantado Para ir a la universidad Lo que significa Que no voy a poder volver a dormir Hasta el siguiente fin de semana Creo que mi cuerpo No aguanta más vivir No sé a qué hora acabará Pero vamos a comer aquí en casa Así que no hay problema O sea Acabaremos la avioneta Tomaremos algo Y vamos a desayunar Volveremos Porque es en Segovia En plan de ser un pueblo de Segovia Entonces está como a una hora Y algo de aquí Una hora más o menos Entonces iremos a desayunar Volveremos a comer Y creo que voy a echar la siesta Pues ahora voy a intentar dormirme Porque si no mañana En clase voy a hacer Me veis bien O es que además estoy fea De huevos macho Tengo el pelo fatal Me tengo que ir de hacer las mechas Y a cortármelo Estoy joviadísima Vale ya me ha arreglado Me he vestido Me he maquillado Ya estoy guapa Aunque el pelo Lo he sido tenido fatal Pero bueno Y encima de esto Voy a llevar un jersey rosa Y la verdad que No sé si pega mucho con el gris Yo creo que sí Pero bueno sí Porque arriba A la fría supongo Y nos vamos a ir a 5 minutos O sea ya O sea es que llego tarde Hola Hola Edu La fría supongo No será ese Ay si no Que estás roto Estás roto Yo se lo quiero No la próxima vez El piloto es inespero ¿Qué? No la próxima vez me acompañáis A tirarme en paracaídas Es que porque yo quiero Gente Hemos llegado al sitio Hola Hemos hecho aquí de Uber hoy Hemos hecho de Uber hoy Un domingo por la mañana Ay que nervios Con los chavales Ayer me despedí de mis amigos Por si me moría hoy Ánimo Ánimo El dedo Es Hola Suerte Adiós Adiós Vale Edu se ha subido ya Ahora me subo yo Estoy atagada Y Edu me va a matar Porque le da vertigo Y le cogí este regalo obligado Es que me va a matar Le escuché ¿Es Edu no? Está vivo Ay está vivo Menos mal Me va a matar Toda la leche Si si ahí está Sube altísimo Era naranja No no es esa No es esa Se me ha estallado el Edu Está aterrizando Vale ya está salvo Menos mal Tiene con Edu o sin Edu Y le han tirado por ahí Tiene buena cara Tiene buena cara Menos mal Ha hecho una pasada Una pasada ¿Qué tal Edu? Muy bien ¿Te ha dado miedo? ¿Te ha dado miedo? ¿Te ha dado miedo? ¿Te ha dado miedo? Yo 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 ¿Te ha dado miedo? ¿Te ha dado miedo? ¿Se ha dado miedo? Música Acabo de salir Acabo de salir Estás en un bar Tomando algo Estoy temblando Abones Estoy nerviosa Guapísimo Me ha encantado Muy guay Muy guay Bueno yo me he maniado Que casi vomito arriba Y cuando hemos subido Ha dicho ¿Tienes miedo? No sé qué Le digo no Y para el motor Y de repente se empieza a caer Y lo voy a coger Así como varias veces Y luego hace el planeo Super Como súper profundo Ahora ha sido súper guay Muy muy guay Muy recomendable A mí me ha encantado La verdad Es que soy la mejor No voy haciendo regalos Aido lo ha encantado Yo pensaba que me iba a matar Porque le estaba viendo Con una cara Que yo me iba a matar Ahora vais a flipar Con esta canción Vale, vale, vale Un momento ¿Ves? ¿Ves? ¿No tienes? ¿No tienes? Laura se escapa de vida Sabes que no quisiera Besar yo a ti Pensando en ella Contigo olvidaré Su ausencia Y si te como a beso Actualización Va, es que una muerta Bueno, mi gente ¿Qué haces? Que es que me olvido de estufar Está emocionada Estoy 28 Mi fan número uno No, yo Mi fan, yo Mi fan Ya, si vamos a intentar Vale Ay Os propongo una idea Si tenéis que enviarle el vídeo A estopa por Instagram A estopa oficial por Instagram A ver si conseguimos que lo vean Vale Que nos haría mucha ilusión Bueno, todo esto Os estaba contando Que después de la violenta Que ha sido una pasada Al final se lo ha pasado a tú Mejor que yo Pero porque Pero porque yo me mareaba Es que tengo un mareo Tengo, no sé si estoy tonta o qué Pero es que tengo la cabeza Y nada Fuimos a desayunar Y yo me tomé Un bocata Y me tomé la plancha Y estaba muy rico Es verdad Nos han dicho Que no había datáfono Y después de nosotros Apagado todo el mundo Con datáfono Bueno Y luego Hemos llegado aquí A mi casa Y hemos cogido Una cámara de fotos Porque Dub Tenía que hacer un trabajo Para fotografía Y hemos comido Macarrones Y 29 Bueno, hemos comido Macarrones Y ahora estoy descansando Porque creo que me va a dar Un tulele De lo más agrada que estoy Y 30 Y 30 Vamos a ver El video de estufa Es que no te vamos a ver No, no, no No, no, no 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 No Coge y se guía Todo el mundo Y que normal Si hay una pantalla Enfocándose Y ahora estoy grabando Vlog Ay, como que ya Diano Vamos a ir a merendar ¿Me gusta estopa? ¿Me gusta estopa? Vamos a ir a Comprar merienda Al campo Porque ahora juegan al fútbol Juan y Edu Y vamos a verles Y luego iremos a cenar Cada uno por su cuenta Y vamos con Bego Y con Diano Diano Tengo un Mario Me apetecen aceitunas Y pistachos Así que vamos a buscar Pues que aceitunas Es un tajo de cristal Problema Al final no hemos cogido ¿Cuál era? Aceitunas Sobre el que os digo Hummus Dieta mediterránea Esta uva La uva morada Mmm ¿Tú crees que están pasando bien? Me estoy agobiendo por ellos un poco Mamá he comido uvas Pequeña, eh ¿Eta? ¿Pequeña? He comido uvas, abuela Mira, eh Ay, qué mola Una, dos y tres ASMR La verdad que asco La tijana ASMR no me guarrería Pues nada, ASMR no ¡Woo y tengo! ¡Felicina! 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 Gracias.